El personal técnico del área de adultos mayores y de la Secretaría es crucial en esta tarea porque ellos son los que en territorio están en contacto con los casos puntuales que luego son objeto de intervención. Es decir que acordar líneas de trabajo y dar un piso común a las intervenciones es una cosa fundamental a la par que recoger las necesidades que ellos tienen y que se desprenden justamente de su trabajo en cada uno de los lugares de la provincia. Hacer una revisión de lo actuado hasta aquí para efectuar los señalamientos y las correcciones que sean necesarios producir a futuro y sobre todo plantearnos una alternativa de crecimiento y de mejora de la prestación de cara a los nuevos contextos que estamos trabajando. Las situaciones cambiantes que se van presentando requieren de la elaboración de conceptos, de la elaboración de acuerdos, de consensos en cuanto a las formas adecuadas de intervenir en cada situación. Es por eso que estos espacios de retroalimentación son fundamentales porque nosotros, por un lado, hacemos procesos de formación profesional pero sobre todo esos procesos de formación profesional tienen que estar informados permanentemente de los casos reales con los que nos toca intervenir. Intervenimos con distintas situaciones. Es un organismo proteccional en donde garantizamos los derechos de los adultos mayores y en consecuencia de eso tenemos varias intervenciones a realizar de acuerdo a la demanda que se genere. Hoy es un día muy importante porque nos juntamos todos los equipos técnicos de la delegación y esto nos permite no solo repensar la práctica sino seguir aprendiendo de los ejemplos o las acciones que conllevan nuestros compañeros. Y poder debatir y pensar nuestras prácticas como dije en algún momento donde también, por sobre todo, es importante decir bueno, sigo aprendiendo y sigo tomando modelo lo que hace un equipo local de acuerdo a la realidad porque cada zona tiene su particularidad y su demanda. Y considero que siempre el trabajar en equipo es mucho más productivo. Gracias.